Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea H. Y el día de hoy continuamos hablando acerca de los amuletos de la suerte que tantos son utilizados por las personas en todo el mundo. Si te gustó nuestra primera entrega, no te puedes perder este video. ¡Acompáñame! Para comenzar esta entrega, hablaremos de un amuleto muy famoso a nivel mundial. Se trata de la pata de conejo. El origen del amuleto de la pata de conejo se remonta por lo menos al año 600 a.C. En diversas zonas de Europa Central se consideraba a la liebre un animal temido y a la vez respetado. Empezó a darse a conocer a través del boca a boca la voz de que había muchas personas que habían sido curadas frotando en la zona dolorida con un trozo de pata de liebre. Esta historia empezó a expandirse a lo largo de todo el mundo y sus ecos llegaron a Europa del Este y también a Asia. Inicialmente, la superstición estaba relacionada con la liebre, pero la similitud entre uno y otro animal provocó que terminara asociándose directamente con el conejo. La liebre era un animal protector. De cara a las batallas se dibujaba antes de acudir al combate en el impreir romano. Y también ocurría algo similar en la cultura azteca, donde se veneraban los poderes curativos de este animal. En Inglaterra también tuvo una gran importancia cuando el país se convirtió al cristianismo. Hubo buena parte de la población que conservó la costumbre de idolatrar a estos animales, por lo que portaban la pata de conejo como símbolo de buena aventura y también de suerte. Para los celtas, la pata de conejo representó la conexión entre los vivos y los muertos, porque pasaban mucho tiempo bajo tierra, dándoles a creer que podían comunicarse con dioses y entidades. La pata de conejo sirve principalmente como un amuleto de protección. Es un animal sagrado y considerado mágico, por lo que es usado en la hechicería y clarividencia. Para que esta pata funcione y te atraiga buena suerte, tiene que ser la pata izquierda del animal, pero antes tiene que haber sido un animal que no esté enfermo y que haya muerto de causas naturales en una noche de luna llena. También se debe portar en el bolsillo izquierdo si es que queremos que funcione correctamente. Además de poder encontrar el amor, tendrás la mejor de las suertes en los juegos de azar. En segundo lugar, tenemos el símbolo del elefante, que es muy popular en cuanto a la suerte se refiere, pues según la superstición popular, si colocas un elefante en tu casa, estarás atrayendo la buena suerte, la larga vida, sabiduría, la abundancia y alejarás las malas energías. Los elefantes son símbolos de poder, lealtad, suerte y protección. Sin embargo, su significado varía dependiendo de la cultura. Para los hindúes, los elefantes simbolizan la apertura de caminos y destrucción de obstáculos, mientras que para los budistas significan suerte y prosperidad. Los elefantes son animales sagrados en la India y Tailandia. En la India, solo los poderosos podían permitirse tener elefantes, de ahí que el elefante derivó a un símbolo de éxito social y suerte. Los elefantes son animales muy cercanos a los sentidos humanos, ya que pueden comprender el lenguaje de la tierra, son obedientes y tienen una gran memoria, además de ser capaces de manifestar sentimientos como la bondad, la justicia y la prudencia. Utilizar un elefante como muleto es una magnífica idea por su amplio carácter polifacético. Con la trompa hacia arriba y enrollada hacia atrás, en las culturas china, hindú y muchos países occidentales, es símbolo de atracción de la suerte. Por otro lado, un elefante con la trompa hacia abajo, para tailandeses y chinos, es más bien considerado un símbolo de fertilidad, longevidad, salud y potenciador de la estabilidad en el hogar. Los usos más comunes que se les dan a los elefantes, al querer emplearlos como amuletos, son como colgantes, anillos y pulseras. Así actuará como protector personal. También se utilizan con mucha frecuencia como figuras decorativas en el hogar o en el lugar de trabajo. Ahora ya conoces los amuletos más famosos del mundo para la buena fortuna. Si este tipo de objetos son de tu agrado, ya sabes cuál debes usar según tu gusto y tu creencia. De cualquier manera, te esperamos en Caliente Casino para que te diviertas como siempre. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la próxima.